Silvina Eso es en Sudamérica Y todavía vivo en Buenos Aires Muy interesante Sí ¿Cuántos años tienes? Tengo cuarenta y seis años Te ves más joven Muchas, muchas gracias Es lindo escuchar eso ¿Tienes hijos? Tengo un hijo Que se llama Pablo ¿Cuántos años tienes? Pablo tiene once años Hola ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo es de periodista Trabajo en televisión hace veinticuatro años Y también en radio Y me encanta hacer entrevistas Oh, sí Sí ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Bueno, en mi futuro inmediato Quiero pasar unos lindos días aquí en La Joya En San Diego, en familia Hacer un poquito de shopping ¿Por qué no? Y luego cuando terminen mis vacaciones Volver al trabajo en Buenos Aires Esos son mis planes Y vivir una linda navidad Un lindo año nuevo En paz, en familia Oh Gracias por estar aquí 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 Gracias a ustedes Por elegirme Como una personalidad latina Para entrevistar Así que gracias a todos Saludos al profesor Y a los otros alumnos Gracias ¡Gracias! ¡Aloja! ¡Es fiesta! ¡Woo! ¡Malú! ¡Ey! ¡Malú! ¡Cuantos alumnos! ¡Ey! ¡Cuantos alumnos! ¡Ey! ¡El salsa! ¡Ey! 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 ¿Tienes hijos? ¡Tienes hijos! Sí ¿Cómo digo que siempre quiero ir a Argentina? Siempre quise o Me gustaría 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 ¿Cuántos Tienes hijos? Tengo un hijo Que se llama Pablo ¡Ey! ¡Cuántos! 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 ¡Tienes! ¡Ey! ¡Cuántos! ¡Años! ¡Tienes! ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Lo que más me gusta es hacer interviews como esta. Me gustan mucho las entrevistas, conocer a la gente, preguntarle a la gente lo que piensa, lo que sueña, de dónde viene. Así que si quieren preguntarme algo más... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!